La Secretaría de Gobernación presentó el protocolo con recomendaciones a iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas para su reapertura de manera gradual. Estas sólo podrán abrir en semáforo naranja con un aforo del 25%, en amarillo con un 50% y al pasar a color verde se podrán llevar a cabo misas y reuniones con toda normalidad, aunque con medidas de sanidad. Por su parte, la Arquidiócesis Primada de México prepara ya el regreso a las iglesias con feligreses presentes a partir del próximo 29 de junio. De acuerdo con la disposición avalada por el Cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, el regreso deberá de observar las medidas de sana distancia e higiene para proteger la salud de los fieles y de los sacerdotes. En entrevista con mi compañero Pascal Beltrán del Río, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, resaltó la importancia del Pacto Social por Sonora, que firmaron 750 representantes de los sectores social, económico y político para avanzar en la reactivación económica y enfrentar la nueva realidad que impone la pandemia. La mandataria informó también que el Estado mantiene un corredor seguro en la frontera con Estados Unidos para evitar que aumente el número de contagios.